Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Comisión de Comunicaciones, al Honorable Congreso de la Nación de permitirnos estas audiencias públicas de poder expresar nuestra opinión y que es un debate imprescindible para la sociedad argentina. Yo soy Juan José Campanella, soy director de cine y televisión y por lo tanto yo solamente me voy a concentrar en hablar de la parte de la ley que trata sobre la conjunción de las dos industrias, de cine y de teledifusión. No vengo como portavoz de un subgrupo perdidoso, limosnero, sino como representante de una industria de una industria que a lo largo de su historia fue pionera en Latinoamérica exportadora de nuestra cultura y caja de resonancia de nuestro pueblo. Una industria que durante décadas nos ha dado una enorme cantidad de motivos de orgullo y que ha sido el espejo de nuestros triunfos, de nuestras miserias de nuestras heridas y también de nuestros talentos. Una industria que aún hoy, en momentos bastante difíciles, es fuente de miles, de miles de puestos de trabajo calificados, generadores de valor agregado. Una industria que puede generar productos de exportación y que tiene talentos de exportación. Y mi presencia acá está para tratar de consolidar que sigamos exportando esos productos y que frenemos la exportación de esos talentos. El cine en general ha sido en las últimas dos décadas una de las industrias de mayor crecimiento en el mundo por la explosión de los medios de difusión del cine. A lo que siempre eran las salas se agrega la televisión pública, la televisión por cable, la televisión paga, hasta en celulares se está empezando a ver cine y nuevos medios se inventan día a día. El video hogareño, por ejemplo. Pero esta demanda de producción en el mundo no trajo aparejado en nuestro país un crecimiento que estamos preparados para hacer de la cantidad de producto. Yo voy a hablar un poquito de la parte económica porque se habla mucho del mercado versus los fines de lucro o todo eso, pero recuerdo que Adam Smith, que fue uno de los primeros teóricos del capitalismo, decía que si al mercado se lo deja solo, los grandes mercaderes inmediatamente se ocupan de eliminar esa libertad de mercado que es tan preciada. Y que es el rol del Estado el tratar de equiparar esas fuerzas y de mantener la libertad de mercado. Así que vengo a hablar un poquito en nombre de la libertad de mercado. En nuestra industria el gran mercader es Hollywood. Todas las industrias de todos los países somos los locales, los pequeños, las organizaciones de una provincia, una cosa así. Ellos tienen una enorme economía de escala que les permite pagar el costo de una película en su propio mercado. ¿En qué se traduce esto en la Argentina? Que mientras nosotros tenemos que, en un mercado muy pequeño, recuperar el costo de realización de una película, de lanzamiento, de copias y de toda la cadena, simplemente con la quinta parte de ese presupuesto, solamente dedicado a publicidad, se puede inundar el país de publicidad y prácticamente nos eliminan del mapa, de este mapa solamente estoy hablando. En Argentina el cine de Hollywood, esto es un dato, ocupa el 65% de los cines, el 85% de los espacios de cine en televisión pública y el 90% del cable. El Estado, de acuerdo a las reglas del capitalismo y del libre mercado, tendría que intervenir para poder equiparar esas fuerzas y ayudarnos a luchar contra una economía de escala. Si la manera en que el producto cinematográfico, como se comercializa en el mundo, se aplicara a las otras industrias, ninguna industria en la Argentina podría sobrevivir. Una fábrica de autos, la Ford, cualquiera, se instala en la Argentina y produce autos acá, genera valor agregado acá, da trabajo a miles de trabajadores, califica la mano de obra. Eso se puede aplicar también a gaseosas, dentífricos, lo que se les ocurra. El cine, en cambio, no viene Warner, también por nombrar uno, y vuelve a filmar Harry Potter acá. Acá no se genera ninguna industria, no se califica a mano de obra, no se agrega ningún valor. Además, el cine tiene una característica que el mismo producto se vende en todo el mundo sin generar uno nuevo. A pocas cuadras de acá podemos comprar 40 viromes chinas por 5 pesos, no sé cómo hacen los chinos, pero seguramente que esto perjudicará a los fabricantes de viromes de Argentina, pero por lo menos esa virome que se vende acá no la pueden vender mil veces en otro país. Con una película no es así, es el mismo producto, se pueden ganar otros mercados a costo cero. El costo marginal de crecimiento en la expansión de mercados es muy poquito, es nada más hacer unas copias nuevas, solamente. Todo esto nos pone en una gran desventaja, y de esto se trata de emparejar un poquito estas condiciones de competencia. Todo el esfuerzo que el país aplica y realiza para poder defender la producción de cine, se ve desperdiciado porque después no tenemos manera, nos quedamos sin aire, nos quedamos sin nada,